Este es el banco Estas son las instalaciones del Banco Santander Donde me fue hecho el robo Están las avenidas Donde está hecho Este es el cajero Buenos días Gracias Aquí fue donde La silla donde está El cubículo El cubículo donde No había ninguno de estas personas Y ahí está la cámara Donde se me grabó Hoy sí, ahora sí me atienden Ahora sí cuando Ahora sí que Ahora sí la señorita que es la misma Me quiere Me quiere quitar el teléfono Es que me acaban de asaltar Y tengan cuidado Porque se presta el personal del banco Entonces tengan cuidado Ahora sí hay un protocolo Ahora sí hay gente atendiendo Estas son las instalaciones Las cámaras Que sí debieron de haber tomado Y ahora sí hay una persona aquí Diciéndome Que no puedo grabar Y están aquí Nada más Ok Es para el reporte Gracias Aquí están los cajeros Es la máquina que me Que me ha atendido Este documental Es para pasarlo a la fiscalía Que me piden un croquis del lugar Y ahora sí Todo el mundo se paró Para decir El coche salió por ese lado Por esa avenida Se fue el coche Y aquí estaba la gente atendiendo Gracias